¿De qué se trata esta misión que parte hoy a la base Antártica? Forma parte de la campaña Antártica Verano en apoyo a la ciencia, en el cual concurren parte de los 19 proyectos aprobados, tareas logísticas de mantenimiento y sostenimiento de las infraestructuras de apoyo y también algunas autoridades que forman parte del Consejo Directivo del Instituto Antártico que estamos coordinando estrategias a nivel país para ver todo esto como una estrategia nacional una actividad en conjunto de diversos ministerios en los cuales todos participan en un programa Antártico Único Nacional. ¿En estos momentos qué actividades se están desarrollando en la base? Bien, básicamente proyectos de investigación en el área de las ciencias de la vida, la microbiología, la biología humana, la monitoreo medioambiental, investigaciones relativas a los seres vivos. Básicamente ciencias de la vida, físicas y de la tierra. ¿Cuántas personas están permanentemente ahí? Y en la dotación de verano son unos 12 personas, van a quedar 9 en el invierno y ahora estamos complementando y vamos a ser unas 50 personas. ¿Y las autoridades del Poder Ejecutivo específicamente a qué viajan? Viajan a conocer de primera mano en dos jornadas laborales extensas para conocer necesidades inmediatas de rehabilitación de algunas áreas, mejoramiento de otros, delineamiento de estrategias, planificación de construcciones de obra pública, de infraestructura tecnológica y de apoyo a la ciencia. ¿Y los chicos que viajan en el 19, qué tipo de investigación van a desarrollar? Bueno, ellos presentaron unos proyectos aprobados relativos al sistema del Tratado Antártico, el régimen de cooperación e intercambio, y así como otros que se dedican a las partes de sonidos en la Antártida, la sonorización en las distintas áreas por la actividad humana o la actividad natural. ¿Qué tipo de inversión se debe hacer para mantener el avance de la Antártica? El presupuesto anual del Instituto Antártico Uruguayo, por lo de presupuesto, en el capítulo de subsidios y subvenciones, es de 35 millones de pesos, pero también recibimos aportes de algunos entes estatales que nos colaboran en distintos elementos de soporte a la base, como son los entes autónomos ETE, ANCAP, UTE, ANTEL y OCE. ¿Cuántos días se va a quedar la delegación? Bueno, viajan dos partes, una va a ser de 3 días y la otra de 10 días. El embajador es el representante de la Cancillería en el Consejo Directivo. ¿Usted quiere agregar algo? No, que es una oportunidad este viaje para estrechar vínculos con las otras bases, va a ir el Canciller por primera vez a la Antártida, Relaciones Exteriores integra el Consejo Directivo, también está viajando el embajador de China, recientemente se firmó un acuerdo, un memorándum, un entendimiento de cooperación antártica con China, nos parece muy importante que fuera el embajador, hay una base china que también vamos a estar visitando, o sea que va a tener un factor internacional como lo tiene la Antártida Uruguay, es una de las 29 partes consultivas que de hecho gobiernan la Antártida y todo el sistema antártico. ¿Precisamente el INNO BOA va a reunirse con la delegación china para tratar algún convenio o algo específico? No, ya tenemos firmado un memorándum de entendimiento, esta es una visita que permite estrechar, como decía, vínculos con las bases cercanas y la presencia del embajador chino es importante porque justamente por haber firmado ese acuerdo hay necesidades y oportunidades de cooperación con la República Popular China muy importantes y es importante que tanto tanto el embajador como el canciller tengan la oportunidad de visitar, de conocer y de ver todas las oportunidades que tenemos de cooperación no solamente con los chinos sino también con los rusos, con los chilenos y con los coreanos y las otras bases, las naciones que tienen base en la isla Rey Jorge donde vamos a estar viajando.